que tal amigos de en el terreno de juego una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte con la consagración de nova jokovic en wimbledon 2021 el serbio logró alcanzar las 20 majors en su carrera y desde aquel primer trofeo en melbourne en el 2008 que tenemos aquí la tabla de los máximos ganadores en los mayores y te decimos a continuación con la trilogía de 20 títulos está rafael nadal royal federer y nova jokovic que comparten la cima de este récord el serbio con sus 20 trofeos de gran slam y con la posibilidad completa de superarlos en un corto tiempo detrás de ellos tres les siguen pizambra con 14 roi emerson con 12 roi level y borjón con 11 y valen andrea gas y jimmy connor con 8 de esta manera el big tree se posiciona en absoluto amigos para nosotros es de gran satisfacción que se suscriban a nuestro canal de youtube y le den a la campanita para que sean los primeros en recibir las notificaciones cuando subimos un nuevo material roger federer ha ganado winverton en 8 ocasiones en el 2003 2004 2005 2006 7 9 12 y 17 el roland ross en una ocasión en el 2009 el use open en 5 ocasiones 2004 2005 6 7 y 8 el abierto de australia de australia en 6 oportunidades 2004 6 7 2010 2017 y 2018 mientras que rafael nadal en wimbledon ha ganado en dos oportunidades 2008 y 2000 el roland garros en 13 veces 2005 6 7 8 10 12 13 14 17 18 19 el roland garros en 2 oportunidades 2009 y 2020 2020 en el use open 4 ocasiones 2010 13 17 y 19 en el abierto de australia alguna ocasión en el 2009 novak jokovic de su lado ha ganado wimbledon en 5 ocasiones 2011 2014 en el 15 18 19 y este actual 2021 el roland garros en dos oportunidades 2016 y también en este 2021 el us open en 3 2011 15 18 el abierto de australia en nueve ocasiones 2008 11 12 13 14 16 19 20 y 20 el abierto de australia en nueve ocasiones 2008 11 12 13 14 16 19 20 y 20 amigos para emplear las noticias y datos más relevantes del tenis visítanos en nuestra página web en el terreno de juego puntocom agradeciéndoles por contar con el favor de su tiempo en esta entrega hasta una próxima ocasión amigos